¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues hoy os traigo un producto muy característico. Ya vimos en el canal un artículo con el que aprendíamos a tocar el ukelele, el Populele 2 Pro. Os dejo por ahí también el enlace, por si no lo habéis visto, para que lo veáis y sepáis de qué estamos hablando. Hoy os traigo el Popu Piano, un controlador MIDI vía Bluetooth, fijaos, retroiluminado, RGB, con el que además de poder controlar cualquier DAO, ya sea Logic, GarageBand, Cubase, Fruity Loops, lo que sea, como cualquier controlador MIDI, vamos a aprender a tocar el piano, señores, con su aplicación de Popu Music. Con lecciones paso a paso, da igual el nivel porque vas a poder ir avanzando de una manera muy rápida y es, ojo, muy adictivo porque yo me puse ayer a trastear un rato y me pegué como dos horas haciendo clases y practicando y es una auténtica pasada. Con 29 teclas sensibles al tanto, ya veis RGB. Además también nos trae un añadido que vamos a poner por aquí, que ahora veremos, con el que vamos a poder hacer acordes directamente con solo una nota. Bueno, una auténtica locura, así que prepárate, ponte cómodo, ¡que empezamos! Bueno, momento de hacer el unboxing conjunto, fijaos que pasada de maleta que nos viene, tiene una maleta rígida para poder transportar, súper bien. Aquí tenemos el Popu Back y además con el botoncito también para ver el nivel de batería que tenemos. No lo he dicho, pero es un controlador MIDI que vamos a poder utilizar con batería o con el cable USB tipo C, pero ahora lo vamos a ver, ya veréis. Bueno, como bien os decía, tenemos nuestro estuche, nuestra funda para transportar rígida, que nos va a cubrir de cualquier golpe a la hora de moverla o incluso para guardarla, ya veis que bien queda. Ahora, fijaos, aquí tendríamos ya nuestro tecladito que ya habéis visto en la introducción, ¿vale? Vamos a dejar aquí, esta es la otra pieza que os decía para hacer los acordes, que cuesta un pelín de sacar, ya veis que bien esto bastante protegido, ¿vale? La pieza para hacer acordes con imán, esto va imantado por aquí, vamos a poner aquí también, y nuestro cable USB tipo C. También os tengo que decir que esto es el producto que me han enviado a mí, no sé si será el producto final, pero bueno, estas son opciones que vas a poder coger si quieres la extensión de los acordes, si quieres que te venga también con la maleta, supongo que a la hora de venderlo o te lo venderán todo junto o igual tienes opciones para escoger una cosa u otra, ¿vale? Cablecito USB y ya está, fijaos, todo súper rígido, bien puestecito, vamos, que está todo con una presencia muy mirada. Vamos a ir sacando cosas, plásticos, vamos a cerrar esto y lo quitamos de aquí. Fijaos, chicos, qué maravilla, voy a ponerlo esto así, todavía no lo voy a juntar, fijaos qué maravilla, qué diseño tan bonito y elegante que tiene, es súper chulo, vamos a ponerlo por aquí, aparte un poquito más rugosa, fijaos, para evitar que se nos mueva, también tiene estas gomitas por aquí, el plástico está muy bien, se ve de un material muy bueno, incluso las teclas que son como de un metacrilato o algo, están muy bien. Es una pasada, chicos, es una pasada, ¿vale? Fijaos el imán cómo funciona, vamos a darle al imán, ya está, ya lo tendríamos acoplado, esto es como los Transformers, qué pasada, y esto pues igual, tiene su parte de abajo de goma también, todo muy conseguido, ya os digo que el diseño me gusta muchísimo, es una pasada cómo se acopla, es una auténtica locura, vamos a encenderlo para que veáis, mantenemos presionado un momento, qué bonito, qué bonito, sí señor, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Como habréis visto, la cámara automáticamente compensa la falta de luz con una exposición aumentada, estas imágenes son más fieles a lo que os vais a encontrar realmente. Fijaos que yo por donde voy tocando se va encendiendo, vamos a apagar luces, aquí, venga, apagamos luces. Qué pasada, chicos, qué pasada, ¿eh? La cámara intenta compensar un poco la falta de luz, pero bueno, si veis algún destello es por eso. Una pasada. Vamos a conectarlo, fijaos, yo voy a poner el móvil por aquí para que veáis un poquito todo. Vamos a echar esto un poquito más para abajo para que se vea lo mejor posible. Ahí estamos. Ya estaríamos dentro de la aplicación de Popu Piano. Bien, antes de nada vamos a configurarlo, que es muy sencillo. Fijaos aquí en la parte de arriba, a ver si se ve bien, tenemos un símbolo de Bluetooth, le damos, y ahora veis que me está poniendo Popu Piano no conectado. Le doy. Y ya está, chicos, ya lo tenemos conectadito. Voy a callar el micro. Que me adelanto, que me adelanto, señores, que me adelanto. Bueno, lo que os decía, tenemos teclas sensibles al tacto. Las de los acordes no, pero lo que sería el teclado en sí, sí que tenemos teclas sensibles al tacto. Una maravilla, como estáis viendo. Aparte es que es una pasada como se ve. Bueno, ¿qué más? Subir y bajar de octava. Diréis, es que tenemos dos octavas y un poquito, Charlie. Sí, pero bueno, fijaos, aquí tendríamos estos botones, que ahora se me va a poner, como que es una locura, como mola, ¿eh? Se pone así como en amarillo, y fijaos ahora. Subo otra más. Me va cambiando el color, ahora se pone en rojo. Ya es la última. Y vamos a ir bajando con el botoncito de al lado. Es que no tiene más, tiene tres botones, chicos. No hace falta que esperéis a que haga todo el recorrido de las luces, ¿vale? Porque yo le voy dando. Una pasada, una pasada, la verdad. Tres botones, muy sencillo de utilizar. Y bueno, ya veis que lo vamos a poder utilizar como cualquier controlador MIDI del mercado, pero con sus ventajas, sus ventajas de tamaño. Es súper pequeño. Lo vamos a poder transportar a cualquier sitio. No ocupa nada. Incluso lo puedes llevar con su maleta y apoyarlo encima, como estaba yo ayer en el coche. Apoyarlo encima y estar jugando o practicando. Llamarlo como queráis, porque para mí esto es un juego muy chulo. O sea, es muy adictivo, porque te pegas horas y horas. El plato fuerte que tiene también, aparte de sus características, su iluminación, sus teclas, que están muy bien, con una calidad muy buena. Bueno, aparte de lo que os digo también, pues de esta expansión para hacer acordes. Tocamos aquí abajo. Si lo que vamos abajo nos hace el acorde grave, ¿veis? Vamos subiendo. Una pasada, chicos. Bueno, su plato fuerte, o al menos decía que yo es que me lío. Su plato fuerte también es su aplicación. Una aplicación que vais a poder descargar gratuitamente y en la que vais a encontrar de todo. Desde lecciones, para poder aprender a tocar el piano, hasta juegos. Incluso vas a poder crear tu música también. Fijaos, tenemos pop, pop hits, master tips, que te van a dar consejos para que, si ya sabes, pues que avances muy rápido. Tenemos también el free play, que esto es para tocar. Fijaos qué chulo. Ahora tenemos el modo piano, orquesta. Otros, perdón. Marimba. Esto es lo del tren, ¿eh? Parece lo del tren. Voy a callar el micro. Callo el micro y paso los diferentes sonidos, ¿vale? Como habréis notado, estos son efectos de sonido. Callo el micro y paso los diferentes sonidos. Nos pone ahí chinés, a ver qué tal. tenemos saxo, tenemos synth percusión me callo vamos a ver el bajo guitarra, guitarra, ahí está strings bueno, ahí tenemos soniditos para ir trasteando y además de todo esto pues vas a poder puedes cambiar y modificar muchas cosas como por ejemplo fijaos en qué escala vamos a estar tocando vamos a poner en C3, vamos a bajar B2 volvemos a poner C3, tenemos aquí a ver los tiempos también, los compases 4x4, 3x4, 6x8 a ver aquí, bueno si quieres modificar el tiempo de la canción porque aquí amigos podemos crear una canción vamos a ir tocando, fijaos, esta recording vale, te dice cuántos quieres grabar, si quieres grabar un loop, yo que sé, de 1, 2, 3, 4 tiempos, vamos a ponerlo de 2 tiempos que no sea muy largo si quieres secuenciar, también puedes secuenciar, vamos a hacer un loop, venga va, 3 y venga ya lo tenemos, play y todo esto, vale, todo esto lo podemos cuantizar y podemos hacer un montón de cosas, fijaos, track 1, lo puedes borrar, cuantizar notas, dejarlas tal y como está, tocar volumen, cuantizar qué tipo de cuantización quieres, conforme, vamos al otro play vale, perdón, me he equivocado, ahora yo que sé, imaginaos que vamos a poner el piano vamos a grabar esto, así una cosa muy rápida vale, vale, ok, 2 igual, 2, 3 y perfecto, le digo que me lo cuantice también, porque perfecto no soy, venga, le doy play bueno, tenemos ahí una cuantización que no nos gusta, pues simplemente tenemos que decir cuantízame aquí venga, a ver este, damos play pues tampoco está la cuantización que queríamos, pues nada, vamos a octava nota triplete, venga, le vamos a dar play tampoco tampoco nos gusta, pues vamos a, yo que sé, este de aquí perfecto, y vamos a darle ahora sí podemos quitar el metrónomo bueno, como veis tenemos que parar cuando queramos cambiar de sonido pero bueno, que esto ya podéis ir creando, veis, aquí nos van a salir todos los sonidos que vamos a ir añadiendo y puedes crear tu canción, luego guardarla bueno, está súper bien que me dejo por aquí micrófono para poder volúmenes y demás tendríamos aquí el tema de volúmenes y todo, que más avanzado, fijaos como lo podemos poner también bueno, está bastante chulo tenemos un montonazo de opciones, chicos y esto de aquí a ver qué es ah, bueno, por si quieres cambiarle los colores si quieres ponerlo de alguna manera o puedes configurar también tu popu piano como te dé la gana yo ahí no voy a entrar porque lo voy a dejar todo tal y como está que no quiero fastidiar el vídeo venga, vamos a ir hacia atrás no me guardes nada ok, lo quitamos y eso solamente era el free play vamos a entrar a Popu Hits fijaos la de canciones que hay todo lo que hay es una locura incluso por géneros veis, tenemos Indio Alternativo Chor y los últimos añadidos vas a ir pasando y hay un montonazo fijaos lo que he visto que esto a mí bueno, yo soy muy fan de Avengers ya lo sabéis y tenemos aquí la canción para aprender a tocarla entre miles y miles que hay vamos a poner la demostración para que así escuchéis cómo sonaría callo el micro chor Una auténtica maravilla chicos. El poder aprender estas canciones ha sido una manera tan fácil que te va guiando todo el rato y poder practicarlas las veces que queráis. Salimos de aquí. Tenemos un montonazo de canciones, pero un montón. No voy a entrar en todo. Todo esto es gratis. Lo vais a poder descargar. Fijaos, Morksons. Y tenemos un montón de canciones para aprender. Tenemos un top también. Las nuevas, añadidas. Tenemos como las más populares. Te puedes poner incluso hasta favoritos. Fijaos en populares. Tenemos Love Story de Taylor Swift. Tenemos Bad Guy. Billy Ellis. Tenemos un montonazo de temas para poder aprender a tocar de una manera, como habéis visto, muy sencilla. Master Tips. Hay cositas que están en desarrollo y que igual ahora no salen. Pero bueno, que esto también... Ahora estoy haciendo yo este review y todavía no ha salido ni al mercado esto. Cuando ya esté todo activo, funcionará 100%. ¿Qué más? Tap and Sing. Esto yo ni lo he tocado. Esto es para tocar mientras cantas. Que esto de momento a mí como que no se me da muy bien. Pero bueno, una vez que ya vayáis avanzando, que sepáis que podéis incluso tocar y cantar a la vez. Y grabaros. Mandárselo a vuestros amigos. Que os voten. Bueno, una pasada. Va a ser como una red social esto. Inspiraciones. De momento, veis, no me sale nada. Supongo que estará en desarrollo también. Freeplay. Vamos a ir hacia atrás. Todo esto. Pues cuando salga al mercado volveremos a... Incluso igual podemos hacer algún otro vídeo viendo pues estas funciones que se han quedado hoy un poquito en el tintero. Vamos a ir al Popu Piano que esto es muy interesante. Fijaos todas las lecciones que he hecho yo ya. ¿Vale? Me lleva incluso a la última. Porque yo ya he hecho un montón al principio. Pero, ¿veis? Me lleva... Esto sería al principio. Vamos a ir pasando. Tengo que darle dos veces. Bueno, son pequeños fallos de desarrollo pero ya os digo que esto estará todo ok. Vamos a ir pasando. Tenemos... En cada lección te van a dar como una pequeña guía. Lesson 3. Use 5 fingers flexibility. Hi, everyone. Welcome back. We have learned the 5 finger position, which all start from the note C. But it would be wrong to think that the thumb can only start from C. Bueno, auténtica pasada, ¿eh, chicos? Bueno, no os voy a poner todo el tutorial. Pero bueno, que sepáis que está ahí el tutorial. Que lo vais a poder seguir muy fácil. Y luego vamos a ver alguna... Alguno de los... Yo qué sé. De las canciones que yo he hecho. O de los ejercicios que yo he hecho. Porque aquí tenemos ejercicios. ¿Vale? Y luego un challenge. Un reto que hay que hacer al final. Vamos a poner el reto. Va. Vamos a ver. Te deja. Tienes dos opciones. Play. Y luego practicar y grabar. ¿Veis? Si te equivocas, se para. Esto es la práctica. Me he colado, me he colado, me he colado. Bueno, pero ya veis, ¿no? Si lo haces mal, te espera. Está muy bien. Aparte de que te va indicando... Que esto lo estamos haciendo así ahora mismo. ¿Vale? Vamos a salir. Que tú puedes practicarlo un montón de veces. Yo os lo estoy enseñando un poco. Ojo. Que me lo voy a poner otra vez. ¿Vale? Salimos. ¿Vale? Tú puedes practicar, ¿veis? Vas a Play, Demo o practicar también. Y luego te sale ya el reto para que lo hagas. Está muy completito, chicos. La verdad es que tenemos un montón de opciones. Más cositas que van a ir añadiendo. Y la verdad es que es un producto que me ha gustado mucho. Vamos a probarlo incluso con el GarageBand. Mira, voy a probarlo con el GarageBand. Que ayer probé aquí con el GarageBand. Y me sorprendió porque es súper rápido. ¿Vale? Ya hemos visto con Popu Piano y su aplicación de Popu Music todo lo que podemos hacer. Que no es poco. Ojo, ¿eh? Que podemos aprender incluso con muchísimas lecciones. Y ahora vamos a ir al GarageBand y luego lo voy a probar con el Logic Pro. Y vamos a ver una comparativa con algún otro teclado que tenga por aquí. Bien, ya estamos en GarageBand. Fijaos qué manera más rápida también de configurarlo. Nos venimos aquí a la ruedecita de configuración. Vamos a bajar. Avanzado. Y en avanzado nos vamos a ir hasta dispositivos MIDI Bluetooth. ¿Veis? Popu Piano. Entrada y salida. Le damos a dar. ¿Vale? Estaba conectado pero era para que lo vierais. Vamos a ir hacia atrás. Perfecto. ¿Vale? Nos venimos aquí al teclado. Bueno, esto es lo que yo hice ayer. Así en un momentito. Vamos a dar un Play. Vamos a añadir algún sonido más. Vamos a dar un Play a ver qué tenemos. Venga, grabamos. ¿Qué os parece, chicos? Una pasadera. Lo voy a poner para que lo escuchéis sin el sonido del micro. Venga, grabamos. Venga, grabamos. Venga, grabamos. Venga, grabamos. Gracias por ver el video. Estoy tocando por tocar, haciendo cosas locas para que notéis la diferencia también de cuando yo estoy tocando. Ahora he puesto cuerdas. Fijaos cómo mola la expansión, que nos hace el acorde. Y esto sería con el GarageBand, de una manera muy rápida también. Lo podemos utilizar con cualquier DAO. ¿Vamos a ponerlo con el Logic Pro? Venga, vamos a ponerlo con Logic Pro. Pues bien amigos, ya estamos en Logic Pro. Fijaos qué pasada. Fijaos qué pasada. Fijaos qué pasada. Fijaos qué pasada. Lo dicho, podemos utilizar cualquier DAO. Vamos a cambiar de sonido para que veáis que es una pasada. Fijaos qué pasada. Fijaos qué pasada. ¡Fijaos qué pasada. Fijaos qué pasada. vamos a comparar con otro producto del mercado para que veáis tamaño más o menos tenemos en la calle mpk mini y fijaos las teclas son exactamente iguales incluso las teclas del popu piano son mayores o sea tiene un tamaño mayor y nos van a dar un poquito más de tacto a la hora de tocar está muy muy bien bueno más que nada para que vieras un poquito también el tamaño le voy a poner así para que lo veáis mejor así veis también os hacéis una idea más o menos del tamaño de este popu piano que si lo quieres llevar así fijaos lo pones encima del portátil y te hace exactamente el tamaño del portátil una locura luego otra cosa también que al ser de batería lo vas a poder transportar donde te dé la gana y si presionamos aquí nos va a indicar el nivel de batería que tenemos fijaos qué pasada algo muy sencillo de una manera muy rápida también vas a poder ir pues controlando un poquito si te queda batería o no sino con una power band lo cargamos y listo pues nada amigos hasta aquí este vídeo de pruebas y reviews un pedazo de producto vamos a añadirlo todo aquí tenemos el producto al completo de los amigos de popu music este popu piano como siempre espero que te haya gustado que te haya servido simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más si es así regálame un like comenta comparte y lo más importante suscríbete al canal mi nombre es charly rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau